Tenemos una leuda pendiente por el femicidio de Nora, en donde queremos saber realmente qué pasó hace 16 años atrás. Y necesitamos que la justicia de Río Cuarto nos dé una respuesta en ese sentido. ¿Qué opinan personalmente, no sé si lo hablaron con la propia organización, de los dichos de Facundo Macarrón? Que en realidad no era una marcha para pedir justicia, sino para pedir que se lo condene al padre. Mira, en relación a esto, estuvimos charlando en la organización y bueno, las decisiones, no vamos a hablar al respecto de él. La verdad que él puede, digamos, tener cualquier posición, me parece también válido, digamos, su postura, pero nosotros, en realidad, nosotros lo que queremos es justicia por Nora Dalmaso y es lo que vamos a reclamar frente a tribunales. Después de él, puede, digamos, opinar y está en todo su derecho, digamos, de opinar lo que le parece. ¿Les hubiese gustado que, no sé si los hijos o parte de la familia, adhiriera al reclamo que hoy van a realizar? Y seguramente, la verdad que siempre estas movilizaciones surgen de los entornos de la familia. Nosotros somos muy respetuosos de eso, ¿no? Cuando sucede algún caso de feminicidio, por lo general siempre es la familia la que contacta a las organizaciones y, bueno, y pide el acompañamiento. En este caso no fue así, ha transcurrido ya mucho tiempo y hemos sido las organizaciones y la ciudad en general la que va a ir a reclamar. Ojalá se sumen porque en realidad lo que estamos pidiendo y exigiendo a la justicia de Río Cuarto es saber qué pasó ese día, es saber qué pasó con Nora, bueno, y sobre todo tener en cuenta que esto fue un feminicidio. Hay algunas voces críticas con respecto a la marcha porque dicen, bueno, recién ahora se hace una marcha particularmente por el caso de Nora, cuando ya está por terminar el juicio, cuando han pasado 16 años casi del crimen, del feminicidio. ¿Qué le contestan a esas críticas? Sí, en realidad, en primera instancia de decir que Nora estuvo presente en todos nuestros reclamos en la calle, digamos, los que han seguido las marchas que hemos hecho de Ni Una Menos, bueno, de la que pasó ahora el 3 de junio, la verdad que siempre Nora estuvo presente, estuvo presente en los documentos que hemos armado, estuvo presente con carteles, su nombre fue gritado, siempre estuvo. Lo que sí pasa es esto que te decía recién, ¿no? Que siempre es la familia la que contacta a las organizaciones sociales para el acompañamiento y esta vez no sucedió, bueno, ha transcurrido mucho tiempo y, bueno, también el proceso que hemos tenido los movimientos feministas no es el mismo, ¿no? Hace 16 años atrás, a esta parte, así que, bueno, a nosotros nos parece importante, digamos, antes de que termine el juicio, como te decía recién, sentimos que es una deuda que tenemos como sociedad en pedir justicia por Nora y por también otras víctimas. La verdad que la idea de esto salió como la idea de interpelar a la justicia, ¿no? Digo, Nora es un caso también, se está dando justo ahora su juicio en tribunales, pero también está el de Camila Carletti, en su momento también estuvimos en tribunales exigiendo justicia y que ahora su femicidio va a salir libre. Entonces, es interpelar a la justicia en este sentido, ¿no? Me parece que necesitamos hoy una justicia con perspectiva de género y que no la estamos teniendo. Sí, buenos días. Quería preguntarle, la marcha estaba prevista para finales de junio, ¿por qué decidieron adelantarla? Hola, buenos días. Sí, en realidad la adelantamos porque empezamos a ver, bueno, por usted y por diferentes medios periodísticos, de que el juicio se estaba acelerando, de que, bueno, ya había un montón de testigos que no iban a ser citados y en ese sentido, bueno, decidimos adelantar la marcha. Bueno, la concentración en realidad hoy en tribunales sabemos que ya, bueno, se están haciéndoles la lectura de las pruebas y demás, así que, bueno, nos parece importante, nosotros queríamos hacerla para fines de junio, que fue la iniciativa que largamos, pero, bueno, viendo el avance de la causa y demás, nos pareció prudente adelantarla. Gabriela, la consigna es justicia por Nora. ¿Cómo se haría justicia? Digo, ¿qué creen ustedes que respondería satisfactoriamente a esa consigna? Justicia por Nora es saber qué pasó este 25 de noviembre y que Nora también en este proceso judicial no sea de nuevo revictimizada y saber realmente qué pasó y que, sobre todo los jueces que están a cargo, tengan esta perspectiva de saber que esto fue un femicidio y juzgar en torno a esto. Me parece que la justicia en este sentido de Río Cuarto tiene que marcar un precedente sobre este caso, ¿no?, que fue tan importante y que ha pasado mucho tiempo y que a Nora se la ha revictimizado una y otra vez constantemente, no solamente como sucedió el hecho, sino ahora en todo el proceso judicial. Y lo último que le preguntamos, Gabriela, respecto de esta perspectiva de género, que básicamente conduce a la concentración, al reclamo de hoy, el propio fiscal la utilizó en su alegato inicial, ¿creen que después actuó en consecuencia? ¿Tuvo la actuación del fiscal de Cámara, Julio Rivero, en su perspectiva de género a lo largo del proceso? No, en particular pienso que no. Él inicia el juicio diciendo justamente esto, ¿no?, que lo de Nora la de Almazzo fue un femicidio, pero después a lo largo del juicio, en todas las audiencias y demás, digo, en esto que hemos receptado, trae los medios de comunicación y demás, hemos visto esto, ¿no?, la revictimización constante de Nora, que se la juzga por su vida íntima, por sus relaciones personales, por si tenía más o menos amantes, y la verdad que me parece que ahí se perdió el eje de nuevo, parece que estamos retrocediendo hace 16 años atrás, cuando hemos avanzado un montón en algunas cuestiones, bueno, en este juicio evidentemente no, parece que la justicia estuviera juzgando con los mismos parámetros y perspectivas de hace 16 años atrás. Digo, a Nora constantemente se la vuelve a poner en tela de juicio, constantemente se la pone como la mala víctima, entonces, bueno, la verdad que no ha sucedido eso y me parece que esto es algo, si se quiere, es una mancha importante para el Poder Judicial de Río Cuarto, y por eso, bueno, nosotros nos concentramos hoy para pedir justamente todo esto, ¿no?, que nuestra justicia de Río Cuarto actúe con esta perspectiva de género, y no solamente, digo, remarcando la perspectiva de género o haciendo cursos de ley Micaela, sino en estos procesos en donde en lo cotidiano, ¿no?, en lo diario, se vea esto. Gabriela, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. La secretaria de género de la CTA Autónoma y directora del Departamento del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba, a propósito de la convocatoria que distintas organizaciones y gremios y sus adhesiones respectivas, bajo la consigna Basta de Impunidad en Río Cuarto, Justicia por Nora Dalmaso, convocan Arrugas Más, Arrugas Menos, CTA Autónoma, Federación Nacional Territorial, ATUEPC, Asociación Gremial Docente de la Universidad, La Juventud Radical, La Mesa de Género del CISPREN, APCAF, La Asociación Civil La Marea, La Comisión Municipal de la Memoria, MUMALA, Córdoba, PJ Descamisados Río Cuarto, La Huella, La Agrupación de Derechos Humanos, La Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, PICARA, Espacio de Comunicación Feminista, 21F, CTA, Barrial, Red de Mujeres en Alerta, Córdoba, Consejo Municipal de Género, Partido Socialista Río Cuarto, Promotoras Territoriales, Micaela García, parte de las organizaciones que hoy convocan a la concentración frente a tribunales.